Bendito Jesús, bendito Dios, en esta hora hermanos, bendito Jesús, vamos a tener uno de los miembros de nuestra iglesia, bendito Jesús, va a pasar por aquí para hablar de una experiencia que ella ha tenido y que quiere compartir con cada uno de nosotros, bendito Jesús, vamos a tener por aquí a nuestra hermana, perdóname hermano, pero yo le digo flaquita Dios los bendiga, bendito Jesús, 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 bendito a person trying to do something to harm he's talking about witchcraft, sorcery I was having an experience right there that was giving me to understand that I was leaving I was going to look for something forgive me I'm a youth by my understanding youth you don't know the ability of these evil things the Lord has more power than them these bad stuff you're not knowing and understanding they're going to attack they're strong look at my neck just now I'm bleeding out my nose look at my neck something that was not leaving me at peace it was not leaving me at peace before he left me he's going to attack the weakest it's not a game please when we're in the church respect for church respect I'm a youth I and my weakness I laugh to other things I know that God thinks of God you don't play with evil all I wanted to tell you please reverence cover yourself on the top it's going to move quickly and if you leave me he'll move out the church you're going to allow that no all I wanted to say bye yo le bendiga bendito Dios sale lucha ya ustedes escucharon you heard a nuestra hermana bendito Jesús our sister porque estemos aquí no se piensen que ellos no se atreven entrar but because we here don't think that they're there enter ellos entran y se pueden sentar al lado suyo and they can enter and sit next to you and my side bendito Jesús la cuestión es que nosotros estemos en ese momento espiritualmente preparados we'll be in a moment in a spiritual way prepared and the only way to be prepared knowing the word esa es la única forma porque delante del Señor todas rodillas se tiene que que y toda boca tiene que confesar que Jesús es el Señor bendito Jesús ahora vamos a pasar al mensaje de esta tarde bendito Jesús de esta mañana bendito Dios vamos a tener a nuestra hermana Marita por aquí que va a introducir la palabra y va a explicar la palabra bendito Dios sale lucha bendito Jesús bendito Jesús Dios le bendiga que Dios le bendiga más Jesús ahí no donde estamos vamos a darle gracias al Señor y vamos a ponernos en común y vamos a pedirle al Señor que nuestra mente estén abiertas para lo que Él nos quiera ministerar en esta tarde porque no es que Dios le va a minister a usted es que Dios me va a ministerar a mí y le va a minister a usted y va a esperar que el hermano David y la hermana Lisa vuelvan a cantar ese himno y no me preguntes cuál es porque ya tú sabes bendito Jesús porque lo que el Señor le está hablando hoy es su palabra lo que Él está hablando hoy es de su palabra vive Jesús y eso es lo importante la palabra vive Jesús vamos a adorar junto con ellos pero vamos a cantar este himno vamos a adorar este himno como que nosotros lo creemos como que nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo bendito Jesús vamos a entrar en la dimensión del Espíritu let's enter into the dimension of the Spirit bendito Dios como escalar cuando no hay fuerza para seguir como llegar cuando no existe solución hay un silencio medio de mi aflicción en desesperación muchas veces busqué alguien que me ayudara pero no había nadie a ver pero tú hablaste y yo caminé tú me dices que yo llegaré pero tú hablaste y en ti confiaré aunque vea lo contrario yo llegaré yo venceré montañas tan altas yo alcanzaré yo llegaré yo venceré los grandes y grandes yo derribaré porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste yo caminé porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste Caminando, caminando. Adoramos a Dios en esta hora. Adoramos a Dios en esta hora. Hay una palabra que yo siempre estoy diciendo. It is a word I'm always saying. Y que en esta iglesia. En esta iglesia. Es una palabra que siempre la estamos pronunciando. And we always pronounce it in this word in this church. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si declaras la palabra. Dice el Señor porque tú lo dijiste. No hay probabilidades humanas. No hay manera. Yo no puedo. Fulano no puede. El hombre no puede. Pero tú puedes. Pero tú puedes. Porque tú hablaste. Porque tú lo dijiste. Porque lo importante aquí no es lo que se dijo. Sino quién lo dijo. Lo importante aquí no es lo que se dijo. No es lo que se dijo sino quién lo dijo. Porque cualquiera. Cualquiera puede decir lo que quiera. Pero hay palabras que tienen peso. There are words that have weight. Y cuando es Dios que abre esa palabra tiene peso. Cuando Dios abre la palabra tiene peso. Cuando Dios abre la palabra tiene peso. Cuando Dios abre la palabra tiene peso. Wait. Por eso hermano a veces la gente yo le digo la verdad. A mí no me gusta muchas veces. I don't like many times. Cuando alguna gente testifica. De que el diablo le hizo esto, lo hizo aquello, hizo otro. That the devil did that and that and that. Bendito Jesús, aleluya. Vive Dios. Me gustó como abuelo en la hermana flaca. I love the way Flaca talk. Bendito Jesús, aleluya. Me gustó como ella fue. I like the way she talked. Dios, aleluya. Porque nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando se están moviendo ciertas cosas. Porque la experiencia que usted no ha tenido. Yo la he tenido y la pastora la ha tenido. Nosotros hemos visto. Cómo sale un demonio de aquí. Se mete en fulano, en vengano, en perencejo. Y empiezan a jugar. Díctas tú con la gente. That's playing with people. Pero a veces cuando la gente habla. No, porque hermano. Mira, es que el diablo me hizo esto. El diablo me hizo esto. A mí no me importa. A mí no me malinterpreten. A mí no me importa. Lo que el enemigo le hizo. A mí no me importa. Lo que el enemigo le hizo. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal. Nosotros tenemos que pararnos. En la palabra. Hay gente que dice, el diablo está enojado. Yo siempre lo digo. Yo no los quiero ver contento conmigo. Porque el día que él esté contento conmigo, yo estoy chaval. Estoy bien fastidio. El día que el diablo esté contento con usted. Examínese. El que tiene que estar contento con usted es el Señor. Y cuando el Señor está contento con usted. El enemigo definitivamente no puede estar contento. El enemigo definitivamente no puede estar contento. El enemigo definitivamente no puede estar contento. Y ve Jesús. En esta iglesia está ocurriendo algo hace meses. Hace meses. Hace meses. Cuando el Señor no habla de ayuno y oración. Habla de la palabra. Habla de la palabra. Pero no se sale de esos dos temas. He don't leave it on two topics. Porque Dios nos está haciendo un llamado. Y voy a leer un verso que cuando las iglesias pues no son bien del hueso colorado les asusta ese verso. Pero no se asuste. No tenemos que asustarnos por eso. I don't know. Don't be afraid for that. Y el verso 50 en Jeremías capítulo 6 y el verso 16. Jeremías capítulo 6 y el verso 16. Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16. Cuando usted lo tenga pues adore a Dios con un amén. Jeremías capítulo 6 y el verso 16. Bendito Jesús. Si no quiere decir amén pues diga algo mejor. Dígale eluya o doy a Dios. 6 y el verso 16. Jeremías capítulo 16. Y como le digo un verso que cuando la gente lo toma. It is the first one people read it. Y veo una iglesia como esta. You can see a church like this. Que las hermanas hoy vienen de negro y mañana vienen de rubio. Then the sisters come today black and tomorrow they blonde. Que o sea que pasa muchas cosas. Aquí hay muchas transformaciones. Las hermanas le quise el pelo y mañana le vuelve al mismo tamaño. And then we had too many transformations. Y de Jesús y digo las hermanas porque cuando la gente coge la palabra con quien le da con las mujeres. A los hombres siempre los dejan tranquilos. Bendito Jesús, aleluya. Pues se cansaron de guardar el bigote y la barba por eso. They got tired of talking about the mustache and the beard. Y de los boxers porque la gente antes decía que usar de otro tipo de calzoncillo era malo. And they stopped talking about the boxer. La hermana dijo la palabra calzoncillo, está en la Biblia. No se apure, tranquilo. Jeremia 6.16 Jeremia 6.16 Thus saith Jehovah, stand ye in the way and see and ask for the old path where it is good and walk therein and ye shall find rest for your soul but they say will not walk therein. And if another person reads the verse, I put myself under the blood of Christ. Y vivimos los oídos. Pero vamos a ver como hablamos de esa palabra en el día de hoy. Y la empatamos, porque a mí me gusta empatar las cosas, con Colossians 3.16 Colossians 3.16 Yo siempre estoy haciendo empates bíblicos. I'm always doing different texts in the Bible. Yo sé Luis que no me puede traducir. Tú por oricam. Jeremia 3.16 Yo estuve meditando en este verso toda la semana. I was meditating on this verse all week. Toda la semana. All week. Dice La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. En toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Let the word of Christ dwell in you richly in wisdom, teaching and the ministry. Y para que usted se sienta contento. Y así verme bien pentecostal. Y así verme bien pentecostal. Vamos a hablar sobre el tema. Volviendo a la senda antigua. 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 Vive Jesús. Una de las cosas que a la gente le gusta. La gente es loco con las cosas nuevas. La gente es loco con las cosas nuevas. Si ven algo nuevo, desechan lo viejo. Porque esto es lo que está en la moda. Pero yo siempre digo y les voy a decir algo. No solo para jatarme sino para que usted me entienda. Yo tengo en mi casa una computadora de escritorio. She has a desk and a computer at home. A PC. Yo tengo un laptop. She has a laptop. No lo digo para jatarme. No me malinterprete. I don't say it to glorify. Yo tengo dos tabletas. She has two tablets. Y otra que me regalaron. And another one they gave me. Pero yo siempre. Usted me ve andando con la Biblia. Y yo siempre estoy hablando de andar con el libro. I always speak about walking with a book. ¿Por qué? Why? Porque yo no quiero perder ciertas capacidades de poder buscar. I don't want to lose certain ability to you. I don't want Google to lose certain ability to you. I don't want to look for what I need. I actually need you to help me with Google. It's not that I don't know Google. I use it. Now at all times you can despise the old and Google the new. There are old things. And if it wouldn't have been for the old, the new wouldn't assist. Simple exercise for those that went to school. You cannot calculate. Ni saber geometría. Ni trigonometría. Ni todas esas madres. A menos que usted sepa sumar, restar, multiplicar. Nada más que usted sepa sumar, restar, multiplicar. Nada más que usted sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. You can't know how to learn how to read if you don't know the vocals. Hasta que usted no se aprende el abecedario. You learn the alfabet. Hasta que usted no tiene unas bases, usted no puede hacer otras cosas. And until you have some basics, you can't have other things to do. Si usted no lo sabía y su mamá no se lo informó. Usted gatió y después caminó. You crawl before you walk. Y antes de caminar se agarraba de los cinti y se metía su buen cantazo con lo que encontraba. And you hit yourself with whatever you find on your way. And things in life are the process. Pues yo le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Yo personalmente estoy volviendo a la senda antigua. Yo decidí. Que yo pierdo mucho tiempo. Y como yo pierdo mucho tiempo en otras cosas. Pues yo dije voy a volver a hacer como cuando yo era chiquita, pastora. Como cuando yo empecé en el Evangelio. ¿Y cómo voy a empezar? Aprendiendo nuevos versos de la Biblia. Buscando un verso. Y repitiéndolo. Y la cita. Y aprendiendo. Volviendo a los principios. ¿Por qué? Porque cuando yo leí ese verso. De Colosenses 3.16. Que es larguísimo. Pero esa primera parte del verso. Me impresionó. La palabra de Cristo more en abundancia. En vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. En vosotros. ¿Qué es moral? ¿Qué es moral? Moral es vivir en un sitio. Es to live in a place. Moral es tomar la autoridad en ese sitio como que usted es el dueño. To take authority to that place like you the owner. Moral quiere decir que no importa donde usted vaya ni donde usted venga. Usted termina en ese sitio porque ahí es donde usted vive. Dwelling doesn't mean that you're the boss there where you live. Usted tiene una moral. Usted tiene un hogar. If you want to dwell, you have a home. Usted puede ir a México. You can go to Mexico. Usted puede ir a Florida. Florida. Usted puede ir a la Conchinchina. You can go to Conchinchina. Pero si ese es su hogar. And if that's your home. Que tarde o temprano, usted vuelve ahí porque ahí usted vive. Ahí usted mora. That's where you dwell. Ahí es donde. Ese es el único sitio. The only place. Normalmente. Normally. Que no importa en la parte del mundo que usted esté. No matter in the world you be. Usted dice, ay, yo este año mi cama. Ay, my bed. I miss my bed. Mi cama. Yo este año mi almohada. Yo este año. I miss my pillow. Usted nunca te añade su baño. Yo este año mi baño. I miss my bathroom. Sí. ¿Eh? Llega el momento en que usted le dé esa cosa. El viaje está bueno y todo. Pero tengo ganas de estar donde yo vivo. Donde yo moro. En mi lugar. In my place. Y si eso a usted no le pasa. Entonces usted tiene serios problemas con su hogar. Entonces usted está viviendo una situación. Que algo está mal. Porque siempre llega el momento. Que usted sabe que usted vive ahí. Pues cuando la palabra de Dios mora. Vive. Está ahí. Eso quiere decir que esa palabra permanece en ese lugar. Eso quiere decir que esa palabra toma control. Y se hace dueña de ese lugar. Control and be owner of that place. Eso quiere decir que esa palabra no se mueve de ese lugar. Meaning that the world will not move from that place. El Señor dice que more en abundancia. Y dwell richly. Otra palabra importante es abundancia. Abundance. Todo el mundo le gusta la palabra abundancia. Everybody loves abundance. Pero aquí el Señor no dijo. Espero que tengas abundancia de dinero. No te voy a dar abundancia de dinero. Eso lo digo allá. I'm not going to give you abundance of money. He only said it in Malachi 3. When he's speaking about the tidings. Trae los diemos al fulis. Y haga alimentos en mi casa. Y pruébame en esto. Bring my tidings into my store. Si no derramaré bendición. Hasta que sobre. Y abunde. Abundance into an overflow. When it overflows. It sounds better into an overflow. Abundance. ¿Qué es abundancia? What is abundance? Cuando las cosas están completas y sobran. And when everything is complete and abundant. Muchas veces cuando algo es abundante. When you speak abundantly. Usted tiene que tener cuidado. You have to be careful. Si usted tiene mucha agua. Si usted tiene mucho de algo. It's a lot of something. And you put it in certain bases. Tiene que medirlo. You have to measure it. Porque si no. Va a ser tanto que se va a salir del envase. Porque hay abundancia. Usted tiene que buscar tu envase para también llenarlo. Porque hay mucho. Para el poco espacio que hay. Pues eso es lo que el Señor quiere que pase con nosotros. Que nosotros tengamos tanta palabra en nosotros. Que la palabra salga sola de nosotros. Que la palabra fluya de nosotros. Que la palabra fluya de nosotros. Que la palabra sea tanta que usted no la pueda aguantar y esa palabra impacte a otro. Que usted tenga que compartir. Que la palabra sea tanta que usted no la pueda aguantar y esa palabra impacte a otro. Que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Que la palabra sea tanta que usted no la pueda aguantar y esa palabra impacte a otro. Que la palabra sea tanta que usted no la pueda aguantar y esa palabra impacte a otro. Que la palabra sea tanta que usted tenga que compartir. Nosotros tenemos que volver a la palabra. Nosotros tenemos que volver a los principios. No vivir. No vivir. Simplemente de leche. Yo no estoy hablando de que nosotros tenemos que tomar leche cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que comer alimentos sólidos. Y lo dice bien claro el libro de Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el entendimiento del bien y del mal. Pero para el uso de los sentidos. Usted tiene que pasar esos sentidos por la palabra. Usted tiene que pasar sus pensamientos por la palabra. Usted tiene que pasar sus actitudes por la palabra. Usted tiene que pasar sus ideas por la palabra. El himno decía porque tú hablaste. No porque habló fulano ni chinchoperas ni nadie. No porque tú Dios hablaste. You got to talk. Porque tú Jehová hablaste. Porque tú God talk. Yo llegaré. Yo venceré. I will conquer. Pero cómo usted puede llegar. How can you make it? Si usted no sabe para dónde va. You don't know where you're going. Cómo usted puede llegar si usted no entiende. ¿Quién está haciendo lo que está haciendo? ¿Quién está haciendo lo que está haciendo? ¿Cómo usted puede tener una meta? Si usted no sabe lo que usted quiere alcanzar. You don't know what you want to reach. Yo puedo decir. Yo tengo una meta. I have a goal. ¿Y cuál es tu meta? Pues este. What is your goal? Pues tú sabes prosperar. Pero en qué. To prosperar. ¿En qué? ¿Cuál es tu plan? What is your plan? Pues puedes seguir para adelante. Tú sabes. Porque yo quiero llegar. You know how it is. Gladys, yo voy para la ciudad. Entonces, Gladys, yo voy para la ciudad. Gladys, I'm going to the city. Where are you going to the city? City big old in Shelf and Ham. Gladys, yo voy para la ciudad. I'm going to the city, Gladys. Pero Marita, tú estás en la ciudad. You're in the city, Marita. En el norte de la ciudad, pero estás en la ciudad. You're in the north of the city, but you're in the city. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Gladys? Yo no sé para dónde rayos yo voy. I don't know where the heck I'm going. Yo estoy perdida. I am lost. Y yo le digo, bueno, pues. No, yo me refiero a que voy para Center City. Pero si me refiero, tengo que ir al City Hall. Lo tengo que hacer esto. What I mean is I'm going to Center City. Ya yo estoy presentando una meta. I am presenting a goal. De que yo tengo un lugar de partida y un lugar de llegada. A big inning and an ending. De que yo tengo una meta que yo quiero alcanzar. Yo quiero llegar. I have a goal. I have to reach. Al City Hall. To the alcaldía. Porque voy a hacer algo porque me da la gana. Pero voy a llegar al City Hall. I'm going to make it to the alcaldía. Okay. O sea, esa es la meta que yo tengo. That is to go. Okay. No, es que. Tú sabes que nosotros podemos en Spanish. Y en eso lo he puesto. Yeah. She say City Hall. A ser alcaldía. Lo estás haciendo muy bien. No, es que es verdad. Alcaldía se llama el City Hall. Ajá. Pues sí. O sea, tú tienes una meta. You have a goal. Yo te hago una pregunta. ¿A dónde tú quieres llegar? 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 Porque muchas veces nosotros decimos, yo quiero llegar. A la meta que Dios ha dicho. Yo quiero llegar al reino de los cielos. Que en el reino de los cielos estamos, ¿verdad? Porque nosotros somos parte del reino. Yo quiero llegar hasta que cuando suene la trompeta, yo pueda irme con el Señor. Yo quiero llegar a la eternidad. Al lado de mi Señor. Esa es tu meta. Esa es una buena meta. Ahora, ¿qué tú estás haciendo y que yo estoy haciendo para llegar a esa meta? ¿Qué tú y yo estamos haciendo para llegar a esa meta? ¿Qué tú y yo estamos haciendo para llegar a esa meta? ¿Qué tú y yo estamos haciendo para llegar a esa meta? Para nosotros poder llegar a esa meta, tenemos que meternos de cabeza. En order to reach that goal, we have to dip ourselves into the word. ¿Vuede decir una palabra que no creo que Luis pueda traducir, pero lo diría mi mamá. Tenemos que enjocicarnos dentro de esta palabra. We have to enjocicarnos dentro de esta palabra. Meternos de jocico en la palabra. We have to dip into that word. Comer palabras, respirar palabras, transpirar palabras, pensar, hacer todo. Como cuando usted está enamorado. Y todavía no se ha casado. Y todavía no se ha casado. Porque David y Lisa me van a perdonar. Ellos me perdonan. David y Lisa me van a perdonar. Nos reconciliamos después. Yo todavía me acuerdo. Y no porque estaban más fracitos, después porque estaban bien enamorados. Cuando David y Lisa cabían en una silla. Y sobraban. Ahora usted lo siente en un banco. Y nadie cabe. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Que habían donde fuera mientras estuvieran juntos. Y gracias a Dios yo siempre veo a David y a Lisa juntos. No lo digo por eso. Pero que muchas veces eso pasa. Porque usted está enamorado y cuando la gente está enamorada. Los demás le huyen. Everybody flee. ¿Y usted sabe por qué le huyen? ¿Y usted sabe por qué le huyen? ¿Y usted sabe por qué le huyen? Siempre está viendo la misma vaina. Ay, es que yo lo quiero tratar. Over thing watching the same thing. Ay, es que yo creo que, mire, mi novio es tan perfecto que ni estreñimiento le da. Sí. Ah, he's so perfect. He won't constipate. Yeah. Es su príncipe azul. Es todo para su vida. Es todo para su vida. No hay nadie. Nobody. Yo conozco uno por ahí que yo no digo que es ángel, pero es ángel. I don't know. Al rollo. Que yo no sé cuántos rayos de boca corrió para defender un candy apple. Para podérselo a la grada y porque era la mía. ¿Y cuántos blocks he ran to defend an apple candy? Ahora le dice al tipo, mira, llévate el candy apple. Que olvídate. Take the candy apple. Forget that. I'm going to be ran for a candy apple. Yo y los chavos que ella misma vaya y se lo compre. I'll give her the money and let her buy it. Pero estaba en ese enamoramiento. Y cuando usted está en ese enamoramiento. When you're in love. Usted ve la cosa más pequeña a lo más grande. You see the small thing bigger. Pues nosotros tenemos que pensar de esa manera, nuestro Dios. Usted se acuerda cuando cualquier palabra que ustedes decían. Cuando usted se convirtió en esa palabra para hacer a lo más grande. Cuando cualquier palabra a usted le impresionaba. Cuando usted hacía cualquier cosa. Durante el día. Pero no se olvidaba de hacer una oración. Aunque fuera cinco minutos cuando usted se levantaba. When you do anything throughout the whole day. Even you don't forget to do a prayer. When you get up first. Y usted venía y decía. Ay, hermana Francia, le tengo una noticia. Ay, Francia, I got news. Me aprendí Juan 3, 16. I learned John 3, 16. Y se lo decía. And quoted. Ah, me aprendí. Romanos 1, 8. I learned Roman 1, 8. Cáratas, qué sé yo ni qué. Galatians. Y para usted era algo grande. Pues hermano, yo le tengo una noticia. Si nosotros queremos llegar. Tenemos que volver a eso. Tenemos que llegar al momento. En que la palabra de Dios. Nos conmueva. De que esa palabra cuando es la obra. Nosotros nos mueva. Que nosotros digamos. Como a veces decimos por la mañana. When we get up in the morning. Yo conozco a alguien. No voy a decir que es Yajaira. Que cuando Yajaira no ve café. When Yajaira no see coffee. Por la mañana. Mejor usted desaparezcase. Porque se pone de un humor tan simpática. Y tan agradable. And she's so simple. A Yajaira le pasa lo mismo cuando viva no come. Cuando viva no come. Uno lo que encuentra se lo pone en la boca. Toma, nena, come. Toma, 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 come. Y son cosas que nosotros nos pasan. Uno es café. El otro es leche. El otro es yo no sé qué. Pero a todos nos pasa algo. Tenemos algo. Que necesitamos. That we need. Tomarlo. Probarlo. Para poder funcionar. To eat it, drink it all. And be able to function. Permita a Dios. Empezando por mí. Que cada mañana nosotros no podamos funcionar. A menos que sea a través de la palabra de Dios. A menos que sea que nosotros hemos cogido esa vitamina espiritual por la mañana. A menos que nosotros no nos demos ese cantazo de cristomicina. O sea. ¿Qué le estoy diciendo? Jesús, Jehová le dijo. Ir por los caminos. Y procuren la senda antigua. Vuelvan a sus principios. Vuelvan donde ustedes comenzaron. Ustedes han caminado tanto. Que se salieron del camino y no se dieron cuenta. Ustedes han caminado tanto. Que saben tanto que no necesitan de mí. Ustedes han caminado tanto. Que les impresiona solamente aquel que le hable de abundancia. Y les den, entre comillas, un mensaje nuevo. Pues yo te tengo noticias. No hay mensaje nuevo. Para el que no lo sepa. Todavía para ser salvos tenemos que ir a la cruz del Calvario. Todavía tenemos que pasar por la sangre de Cristo. Todavía tenemos que decirle al Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Todavía tenemos que seguir proclamando el mismo mensaje. El mismo mensaje que dice que no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres. Que solamente a través de Jesús hay salvación. Cuando tú no incomodas al otro con esa palabra. Y entonces tú le das un mensaje como así. Él te va a bendecir. Y es verdad. Pero la primera bendición es la salvación. La primera bendición que tú tienes en tu vida es que Dios te confronta con tu pecado. Y te muestra su condición. Para que tú vayas a la cruz del Calvario. Yo te tengo una noticia, pueblo. La cruz del Calvario no es un mensaje de Semana Santa. No es que nosotros estemos aquí. Botando lo que sale por la nariz. Todos los Viernes Santo. Y lamentándonos porque Jesús lo mataron. No, no, no. Es que diariamente nosotros tenemos que decirle a otros. Tienes que ir a la cruz del Calvario. Tienes que pasar por ese juicio. Tienes que entender que solamente a través del que murió en esa cruz. Tú puedes ser salvo. Y no porque murió. Sino porque murió y resucitó. Y venció la muerte. Y está sentado a la diestra del Padre. Y día a día clama por ti y por mí. Y daily he rose and sitting at the right hand of the Father. Te tengo una noticia. I have some good news. Hermano y hermana. Tú puedes leer cien mil testimonios. In my testimony. Tú puedes buscar los libros que te gusten. You look for the books you like. Tú puedes ver enlaces y bien y todo lo que te dé la gana. Y enlaces y enlaces and all what you want to see. Pero la palabra sigue siendo la palabra. La palabra sigue siendo la palabra. La palabra sigue siendo la palabra. The word is the word. Y te voy a decir algo. I'm going to tell you something. El Dios que yo conozco no conoce microwave. And the God that I know, he's not a microwave God. Esto no es asunto de tu recalentar lo que otro te dio. Esto es asunto. And not to reheat what somebody gave you. What I spoke here, you write it down and all. Hablo Marita por la Biblia o no hablo por la Biblia. And find out Marita spoke by the Bible or not. Lo que dijo está en la palabra o no está en la palabra. But she says it's in the word or not. No es que tú recalentes todo lo que te dé. Not as to reheat the food they give you. ¿Por qué? But. Porque cuando eso ocurre. When it happened. Cualquier disparate que te digan, tú vienes y lo agarras y sigues cambiando. Any foolness used to tell you to grab it and believe it. Hace mucho tiempo atrás. Long time ago. Un disparatero dijo. A fool man said. Que un alma vale más que siete. La Biblia dice que un alma vale más que siete mundos como este. They say that the soul was more than seven words like this. Well. Parece que él lo escribió en una esquina. He wrote it on a corner. De la Biblia de él. Of his Bible. Porque eso es la Biblia nuestra. That's not in the Bible. Pero yo he visto gente hasta con doctorados repetir eso, pastora. I've seen people with a doctor. People that were bachelors repeat that. Porque no tomaron el tiempo de coger esa palabra y decir. Ay, déjame ver dónde es que esté ese verso. Let me see what's that verse at. They ain't took time to search. I got some news. Usted tiene una labor que es importante. Usted tiene que juzgar por la palabra todo lo que se abre. Y no estoy hablando de juzgar al predicador ni criticar. Yo estoy hablando. Usted tiene que mirar que eso está en la Biblia. That it goes through the Word. And if it's in the Word. Si le gusta o no le gusta, tiene que decir la mente. You don't like it or no. You have to say amen. Y como dice Rafael. Si no puede decir la mente, pues tiene que decir la mente. You know when the vegetables don't go down. And Gladys love green bananas. But a little bit of oil. The banana will flow. You don't have no catfish. A little bit of oil. Eat the banana and you won't choke. Say it with the Word. The Word. Yo no me voy a cansar de decirle, hermano, que la palabra. I'm not going to get tired to say you the Word. Yo no les puedo dorar la píldora. Yo no les puedo decir que lean el testimonio de fulano ni el de mengano. Si lo quiere leer, léalo. If you want to read it, read it. Edify yourself. Si usted quiere vivir viendo lo que dice la gente en Facebook. Viva la vida mirando Facebook. You want to live with the people that enter the Facebook. Go ahead and live by them. Oiga todos los disparates y todas las cosas que dice bien lucha. And you see all these fooling yourself up on Facebook. Porque no todo lo que hay se dice es disparate, hay Palabra de Dios también. We have people that say the Word of God. Pero eso no puede sustituir la palabra. Eso no puede sustituir nuestra comunión con Dios. Eso no puede sustituir que Dios nos va a hablar a nosotros. Porque el asunto es que cuando nosotros buscamos y leemos y estudiamos la palabra. Aunque haya millones y millones y millones de personas haciendo lo mismo. Dios nos responde a cada uno personalmente. Dios nos habla a nosotros personalmente. Él habla a ti personalmente. Usted sabe la oportunidad que nosotros nos perdemos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que el Dios que creó el universo. Que el único Dios verdadero. Oh God. Se sienta en tu mesa. Se acuesta en tu cama. Está donde tú estés. Hablando de tú a tú con la palabra. Que no te mande el mensaje con el vecino. Ni con el evangelista. Él te está hablando directamente. Y muchas veces nosotros nos perdemos eso. Porque yo quiero oír. Lo que Dios le dijo a Gladys. Porque Gladys me lo testifica. Amén y me gozo. Pero que Dios me dijo a mí. Que Dios me dice a mí. Que Dios me habla a mí. Esto es un asunto personal. Aunque sea un verso de la palabra. Aunque sea el verso aparentemente. No hay verso significante. Pero por decirlo así. Algo Dios te tiene que hablar. Algo Dios te tiene que decir. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a la senda de la palabra. Tenemos que volver a la ayuno o la oración. Tenemos que volver a hablar con Dios. Tenemos que volver a la intimidad. Yo le voy a decir algo. Cuando un matrimonio pierde la intimidad. Pierde todo. Cuando usted no dice. Yo quiero estar a solas con mi esposo. Y no me refiero. Yo quiero estar a solas con mi esposo. Sino a esa situación especial. Que usted dice. Este es mi momento para estar aquí con. Con mi esposo. Con mi esposa. Y usted se olvida de todos y de todos. Y está ahí con esa persona. Verdad que estén haciendo algo allá. Que ustedes pueden hacer. Porque la Biblia dice que eso es personal. Allá. O sea que usted simplemente esté paseando por una playa. O esté simplemente hablando. Pero hay un momento especial. Que usted no lo comparte ni con sus hijos. Hay un momento especial. Que usted no lo comparte con nadie. Que usted no lo comparte ni con nadie. Muchas veces. Muchas veces. Francis y yo estamos hablando. Y Francis me dice. Francis me dice. Pues Marita. Tú sabes que dijimos que el sábado íbamos a hacer algo. Marita. We said sadly we're going to do something. Pero que. No. Lo vamos a tener que. Que poner resqueado. Porque santo me. Yo te lo dejé con santo. We're going to have the cancer. Because I have a date with santo. Santo me va a sacar. Santo is going to take me out. Y si santo me va a hacer. Santo is going to take me out. Ese es el asunto. That is the business. Oh. You cut the cellar off. I can't talk to you. It's all right. I have an understanding with my God. Even though you love him like I love him or love him more. Aquí no cabe nadie. Solamente estamos él y yo. Only him and me. Estamos en esa intimidad. Él está hablando conmigo y yo estoy hablando conmigo. Y si no pues se lo dice después. Es que yo estaba orando. Es que yo estaba orando con el Señor. Es que yo no puedo permitir que nadie me interrumpiera. Esa intimidad que yo tenía conmigo. Eso es lo que mantiene una relación. No solamente una relación de matrimonio. Una relación de amistad. No hay momentos que usted tiene. Qué sé yo. Está hablando con un amigo. Por una situación. Y usted no escucha más nadie. Ni le dice lo que le pasa a esa persona. Porque ha sido algo personal. Él ha confiado en usted. Usted ha confiado en él. Hay cosas que usted no le dice a nadie. Que usted vivió con ciertas personas. Y no es que son malas ni buenas. Es que son especiales. Que no se comparten. Que son así mismo en nuestra relación con Dios. El Señor le dijo vuelvan a la senda antigua. Vuelvan a buscarme a mí. Vuelvan a hablar conmigo. Averigüen cómo comunicarse. Olvídense de mandarme un e-mail o mandarme. Un e-mail o un e-mail o un mensaje. Sí, porque ya nosotros lo que nos falta es que le digan. Un menos, Señor, te di ahí una oración en texto. Léela, porque tú sabes leer. Lord, I gave you a prayer in the text. I gotta read. Sí. Yeah. Es lo que nos falta. That's all we need. Señor, mira. Lo que yo puse en WhatsApp, eso es lo que yo siento por ti. Así que tú sabes lo que yo siento. No tengo que decirte mucho. I don't have to tell you a lot. Usted se sentiría especial. It would feel special. Que alguien cogiera un mensaje que le han mandado a 500,000 personas. And then somebody pick a message that had been sent to 500,000 people. Taking a message that had been sent to 500,000 people. This is for you. No, yo lo recibí. No, I received it. Y usted mira ahí. 500,000,000. 500,000,000. Lo han visto. Has seen it. Usted se siente especial. Do you feel special? Esta es la única generación que se siente especial con esa sanganería. This is the only... I feel good with that. Yo prefiero que me lo digas en vivo y en directo. I want you to tell me live, direct. Y no me escribas palabras que otro dijo. Don't worry where somebody said it. Porque yo siento que ha salido de ti. Because I feel it came out of you. Y yo no estoy diciendo, hay mensaje bonito que uno los pasa. And those moments that happen. Hay cosas bonitas que dicen que uno las pasa. The beautiful things that happen. They're all right. Cuando usted está hablando con una persona especial. When you speak to a special person. Usted le habla de su corazón. I speak from the heart. Usted le habla de su sentir. Las palabras salen, aunque no salgan las más poéticas. Pero la persona sabe que es usted. The word won't come out even if they're not poetic. Y no otro le está hablando. And not somebody else talking. Y que usted no va a repetir esas palabras. And you're not going to repeat the same words. We have an experience. De que alguien le hizo un himno a alguien. Y después se lo cantó a otro. Then somebody wrote a him. ¿Para qué dice el himno? Y dije que era para ti. Y voy y se lo cantó a otro. And I wrote a him down. And I said, it's good for you. And I'm singing to somebody else. Hello. Hola. O sea, hay cosas especiales. There's special things. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. And that's what God's saying. Vuelve a la intimidad conmigo. Come to the intimacy with me. La Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es. The Bible says, look how beautiful it is. The brothers dwell together in harmony. Es bueno que nosotros aderemos aquí. It's good to be here. Pero es bueno que nosotros hagamos lo que dijo Jesús. And do what Jesus said. Cuando oréis, enter en vuestro aposento. When you go to the upper room. Close your doors. Y hablar con vuestro Padre. Y vuestro Padre que os ven secreto. Os recompensará en público. And your heavenly power that see you sick will reward you publicly. You know what's in your upper room? En tu casa. You know what's in your upper room? In your home. Si estás sola, en tu agua también. And if you by yourself in your jeep. Donde tú estés y tú puedas hablar y establecer un similar de que quieras con Dios. Where you can establish a communication with God. Y tener ese momento que no hay nadie entre ti y Dios. Have that moment that nobody gets between you and God. Es como si tú hubieras hecho lo que dijo Jesús. It's like you did what Jesus said. Close your door. Y no cabe papi. Mommy don't fit. Y no cabe mami. Daddy don't fit. Y no cabe fulano, ni el hermano, ni el amigo, ni nadie. Or such, such don't fit. Y aunque yo sé que el mundo se puede destruir si mi celular no está prendido. I know the world will destroy if my cell is not on. Si, porque la gente piensa que piensa que va a caer una bomba atómica si el celular de Dios no está prendido. You think that an atomic bomba is going to fall because the cell phone is not on. Si. O sea, usted es el presidente. You're the president. Y le van a mandar un mensaje. They're going to send you a message. Usted es el presidente y le van a mandar decir, mira, está pasando esto y tú tienes que tener tu celular ahí. Y mira todo lo que dice Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo se va a destruir, mira. Porque el mundo se va a destruir. Coge el celular. Take the cell phone. Apágalo un ratito. Si tú sabes que cuando tú lo apagas. Cut it off a little bit. Le das un reboot y funciona mejor. Si tú no lo sabías, aprendelo. Cuando no te llegas los mensajes, apaga el celular un ratito para que vuelva ahí. And cut your cell phone off. Haga como decía Pepe, lo cual satélite. Y coge la señal. Y en ese momento, habla con tu Dios. En ese momento, vuelve a la senda antigua. Y en ese momento, comunícate con tu Dios. En ese momento, comunícate con tu Dios. En ese momento, estableces intimidad que tú tienes que tener con Él. La palabra de Cristo more en abundancia con nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Let the Word of God abandon you. ¿Por qué en abundancia? Porque de la abundancia del corazón, abra la boca. Si tú te aprendes esa palabra. Ya tú no vas a hablar como tú. Ya tú no vas a hablar como tu papá. Ya tú no vas a hablar como fulano ni como mengano. Tú vas a empezar a hablar como Jesús. Y con esto termino. Y te va a pasar como le pasó a Pedro. Jesús lo arrestan. Ya Jesús le había dicho a Pedro. Antes que el gallo cante dos veces, tú vas a negar tres. Y Pedro se va por allí de presentado. Donde estaban juzgando a Jesús. Y alguien lo vio y le dice, tú. Tú. Tú tienes la mancha de plátano como que tú andabas con aquel. You had to stain up Platon like you was walking with him. Tú andabas con el no, 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 yo sé quién es ese tipo. I don't know him. Yo estoy aquí de a ver igual. I'm here as a doozy. Y viene el otro no que tú, yo te he visto. Yeah, I seen you. Y viene el tercero y yo me imagino, estoy usando imaginación que le dijo, pero chicos, si tú ves como él. Oh man, you and the third one come and you speak like him. Y tú apestas a él. You stink like him. Y Pedro dijo, maldito sea que no lo conozco. Curse at me. Y dice que Pedro maldito. Then it said that Peter, Peter cursed. Pero no pudo evitar parecerse a Jesús porque andaba tanto con él que Jesús le salía por los poros. And he couldn't stop denying that he looked just like Jesus. Y eso es lo que Dios quiere. Que la palabra de Dios abunde tanto en ti. Que tú no tengas que tener un uniforme de Pentecostal. Ni andar con tus manos levantadas. Ni gritando, yo soy evangélico, gloria, Dios, aleluya. Sino que cuando tú vayas a un sitio. La gente te mire. People look. Y aunque tú andes con tu ropita normal. Y aunque tú te veas aparentemente como se ve el otro. Cuando la persona te dice, pero tú como que sirves a Dios. Y tú miras, tengo los mismos maones. Tengo la misma ropa. Same clothes. Me peino igual. Cone my hair the same. Pero hay algo que sale de ti. Something that comes out of you. Jesús te sale por los poros. Jesús te sale por los poros. Jesús te sale por los poros. Tú tienes que estar buscando a Dios hasta que Jesús te salga por los poros. You have to seek God into Jesus to come out your poros. Hasta que tú, cuando te vean, te digan como a Pedro. Tú me puedes decir todo lo que te dé la gana. You want to tell me everything you want. But you walk with him. Tú puedes maldecir todo lo que te dé la gana. You can curse all you want. Pero tú apestas a Jesús. You stink like Jesus. Tú tienes algo. You have something. Que en ti se ve a Jesús. And you, you can see Jesus. Esa tiene que ser nuestra meta. That has to be our goal. Volver a la senda antigua. Volver a la palabra. Come to the word. Yo siempre me acuerdo. I always remember. Cuando la hermana Manuelita. When Sister Manuelita. Estaba discutiendo con esta persona. This person. Y ella siempre se pasa. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. She always said, the Bible said, the Bible said. Y el tipo le decía a alguien, no, porque la Biblia dice. And because the Bible says. No, porque la Biblia dice. Because the Bible says. Y ya el tipo estaba medio enfoconado. And the guy was man. Y le dijo, Señora, usted no tiene ideas propias. Que se pase haciendo que la Biblia dice. You don't have your own. And that you say the Bible says. Y el dice, no, porque la Biblia dice. Que yo tengo la mente de Cristo. No, because the Bible says. I have the mind of Christ. Así es que tenemos que estar nosotros. That's how we have to be. Dios te bendiga. Dios te guarde. God keep you safe. Y la palabra de Cristo abunde. More en abundancia. Dwells in you richly. Así que miren. Tómese tu tiempito. Aprendas un verso diario. Learn a daily verse. Para que no se asuste. Un verso a la semana son 52 pesos a largo. A verse a week is 52 verses a year. Usted termina siendo un experto. Become an expert. Dios le bendiga y Dios le guarde. God bless you. Bendito Jesús. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Those in the social network. Le decimos, Dios le bendiga mucho. You say, God bless you a lot. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you for sintonizing with us. Esperamos que este mensaje sea de edificación a su vida. I hope that this message has been an edification for your life. Y estamos aquí en la iglesia El Faro. We are in Lighthouse Church right here. En el 10-11 West Butler. 10-11 West Butler. Philadelphia, Pennsylvania. Donde pastorea la reverenda Janet Ramos. Where our pastor is Reverend Janet González. Muchísimas gracias por su tiempo y que Dios los continúe bendiciendo. Thank you for your time. Si no tienes a Cristo. Hoy yo te lo presento. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Murió por ti y murió por mí. Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. ¿Lo quieres como Salvador? Acéptalo. Y dile, Señor, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Te recibo. En esta hora. Como mi Salvador. ¡Eso es mi Salvador! El Faro Media Ministry